Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar Yaga, la obra de Antoine Ozanan y Pedro Rodríguez que recrea la vida de Baba Yaga, ese ser mitológico de la cultura eslava y que fue realizada a través de crowdfunding por el Spaceman Project. Es una obra muy esperada, una obra que visto los adelantos, sobre todo el trazo del sevillano Rodríguez, pues había muchas expectativas con respecto a ella. Y ahora vamos a ver si se han cumplido.